Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 Y estamos el día 19 por la noche de diciembre y el día 30, 31 de hecho creo que era Venía Ryoji y teníamos que decidir si matábamos o no matábamos a Ryoji De hecho, no sé si se va a ver, tal vez se vea, tal vez no se vea Ahora mismo, mientras hablamos, empezando el live stream, he puesto un straw pool de si matar o no matar a Ryoji Que no sé si se actualiza, si no le doy yo Actualízate, ah no, pues si está actualizado, por ahora va ganando no matar Pero eso nada más que en el live stream, así que decidiremos qué hacemos, si matamos o no matamos a Ryoji Y ver qué consecuencias entretenidísimas todas trae todo eso Ya hablé con la gente, me parece, para terminar el último día, así que no lo voy a hacer, pero puede que saque a pasear al perro ¿Dónde mía? Pues quiere que pasear Bien, porque no tengo nada mejor que hacer hoy, así que con Maru vamos a pasear Aunque podía chetar más a Black Frost, pero es que no le hace falta porque es Black Frost Literalmente, ya me puedo casi terminar de pasar el juego Nada más que con Black Frost si quisiera, porque Black Frost está cheto ¡Ey polleces! Nos encontramos otra vez ¿Y tú eras? ¿No deberías estar robando bicis? Aunque me molan los pantalones de camuflaje, no sabía que... eso, pero bueno Y no tenemos ya al monje, sí, el monje ya está Están todos, o sea, el monje está Hablaste con el robabicis un rato y parece que estáis más cerca Y eso es definitivamente bueno, tal vez... ¿Koromaru? ¿Qué has hecho por ahí? Y si es volver con Koromaru Y el domingo... Mañana... Anda, mira... Eso precisamente, hay que ver a Tanaka y hay que jugar al M.O. por última vez me parece Ya empiezan a ser las últimas cosas de algunas cosas ya Hay una caja en tu habitación, es lo que compraste del show de televisión y no sé qué Compré a un Omega Drive, que creo que eran buenos, pero no lo usé Y 10 suplementos mentales que tampoco sé qué hacen ¿Qué hacemos? Dormir Y jugar con... Y... Mañana ver a Tanaka y jugar al M.O. Pero sobre todo ver a Tanaka Podemos terminar la historia de Maya, pero más importante... Tanaka Ah, mira... Y... Y el miércoles también es fiesta ¡No hay clase hoy! Guay Tanaka... ¡Ey! ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo ¿Esto no había pasado ya? ¡Oh! ¿Qué es esto, de hecho? No te pasas por aquí muy a menudo, Senpai ¿Pasa algo malo? No, solo quería hablar porque se viste en serio de jinete Todos los domingos, solamente porque sí ¡Oh! ¿Qué te sientes, ¿verdad? ¡Oh! ¿Te sientes sola? ¡Hey! ¿Me estás despejando? ¡Eh! ¿Te estás metiendo conmigo? ¡Vais a morir! ¡Las dos! ¡Todos! ¿Qué hacís? ¡No! Bueno, tal vez un poco Y han matado... O sea, y su padre ha muerto recientemente todavía, de todas formas No está bien esas cosas Me pregunto cómo es este Nyx ¡Hey! ¿Crees que está dentro de Tartarus? ¡Hey! ¿Crees que está dentro de Tartarus, al cual no podemos investigar más todavía? No tengo ni idea Oh, por cierto, he tomado mi decisión Ah, por cierto, he tomado mi decisión Quiero luchar hasta el final, es mejor que no hacer nada Eso es por eso que estás aquí, ¿verdad, Senpai? ¿Para hablar de nuestra decisión? Pero no estás aquí, ¿verdad, Senpai? Para hablar de nuestra decisión O a lo mejor quiere invitarte a montar a caballo Porque el traje es este, montar a caballo ¿De verdad? ¿Todos los domingos? ¿Por qué sí? Todavía no lo entiendo Supongo que lo es Supongo que sí Ah, eres tan fácil de ver tus intenciones Tan fácil de leer O de ver a través tuyo Yo también he tomado mi decisión Kirigio está haciendo grandes esfuerzos para girar sobre sí mismo Para, sí, para hacer las cosas Después de que me gradúe Planeo asumir el liderazgo del grupo Y continuar donde mi padre lo dejó Se han perdido la parte de que van a morir No vais a llegar a ver la primavera ¿Cuándo te vas a graduar? ¿Cuándo? Si vas a estar muerta ¡Muerta! ¡Muerta! No puedo volver ahora Incluso si quiera No puedo dar la vuelta ahora Ni aunque quisiera ¡Muerta! Pero, ¿qué pasa si mueres? Igual que todo el resto del mundo Si muero derrotando a Nyx Entonces el grupo Kirigio tendrá que continuar sin mí Si muero derrotando a Nyx Entonces el grupo Kirigio tendrá que continuar sin mí Pero confío en que cumplirán con mis deseos Ryoji dijo que Nyx no puede ser derrotado Pero me pregunto sobre ello Vaya, estáis empezando a dudar Si no tendrá algún tipo de... Si no es una parte involucrada En todo lo de la destrucción del mundo Y Nyx y todo eso Y a lo mejor os ha mentido un poco No creo que nuestro miembro especial pueda morir tampoco He muerto un par de veces Contra... Sombras... Bastante... Reguleras También con mudo y mierdas de esas De hecho... Bueno, da igual Algunas veces... Me ha salvado el homúnculo de morir por algún mudo de estos al azar y cosas por el estilo O sea, que hubiera muerto Estoy de acuerdo No puedo morir La muerte estaba dentro suyo amplificando sus habilidades Aunque él era excepcional para empezar La muerte estaba dentro suyo amplificando sus habilidades Aunque ya era excepcional para empezar Es un tipo interesante, ¿verdad? No mucho, no te voy a mentir Sí, lo es Sabes, si las cosas no salen bien Creo que todavía estaré... Bien Siempre que esté con todo el mundo Todos muertos Muertos Honestamente, no importa si morimos o no Todo lo que importa es que estamos orgullosos de cómo vivimos Y estaré orgullosa si decidimos luchar contra a Nix ¿Tu decisión tiene algo que ver con tu padre? Todo tiene que ver con su padre Todo, a estas alturas, hasta todo, durante todo el juego ha tenido que ver con su padre Un poco Pero es un poco más sobre mí misma y cómo me siento Lo entiendo Senpai, cuando estábamos en Kioto me pediste que luchara a tu lado ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo Lucharemos juntas, Yukari Siempre que quiera venir a Tartarus porque la última vez no le apeteció, no sé muy bien por qué Juntas Vale Bien Y ahora, después de haber de alguna forma espiado esa conversación Tanaka Una canción gritantemente pegizas una a través de los altavoces Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti Esto es lo que no falla en ninguna semana Esto sí, es la única roca a la que nos podemos agarrar Tanaka El sol de teletienda está evidentemente a punto de comenzar Acabará el mundo pero Tanaka, el programa de Tanaka seguirá Hola a todos, bienvenidos al increíble show de teletiendas Las increíbles comodidades de Tanaka, he vuelto a hacerlo El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades Os enseñaremos grandes objetos a precios imbatibles Oh, no seréis capaces de tocar ese dial Traigamos nuestro objeto del día Es el apocalipsis Te hará mucho más fuerte Qué cabrón Se me ha adelantado Lo del apocalipsis pensaba traerlo yo Con lo de Nix y todo eso Es una señal del cielo Lo necesito pero ya Oh, Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad Pero esperar que hay más Añaderemos 10 suplementos mentales por solo Da igual lo que sea el dinero ese Compra, 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 compra ¿Qué son? 198.000 Nah, vamos a racanear a estas alturas Y se acaba el mundo Hay que disfrutar lo que nos queda Eso es todo, por hoy lo hemos vendido todo Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal Y la canción vuelve a sonar Aquí está Tanaka Atrás de las ondas para ti Y el solete de tienda ha terminado Y tengo un apocalipsis Dos Si contamos con el que voy a invocar Dentro de poco Y vamos a golismear Fuera un poco Comprar bebidas energéticas Decirle a la gente que seguimos vivos Para luego encerrarnos todo el domingo Y que parezca lo contrario Ha pasado ya un tiempo desde que Ryoyo desapareció Me pregunto qué está haciendo Tal vez esté maldiciendo al destino O acaso le importa siquiera la vida en la tierra No quiero pensar en ello No importa lo que hagamos No podemos detenerlo No es justo El perro está triste Ojalá pudiera olvidarlo también Ojalá pudiera olvidarlo Pues matamos a Ryoyo Si es fácil Pero el día llegará Tenemos que tener nuestra respuesta lista para entonces Buen perro Parece más bravo de lo normal Sin embargo todos están aquí lamentando su suerte Mierda ¿Por qué no hacen esos capullos de estrega Su movimiento? Algún movimiento ¿Por qué no les buscamos? Podemos detectarlos con el radar este de la mente de De... De... De Fuca Y no hay nada que le interrumpa la señal ahora Como tu novia muerta ¿Eh? ¿Te acuerdas tu novia muerta? ¿Eh? La novia que murió ¿Eh? Porque te pusiste en medio a parar las balas como un tonto ¿Eh? ¿Eh? Por tu culpa Tu novia muerta La que nos impedía localizar a Estrega ¿Eh? La... La novia muerta La del pelo rojo La que está muerta ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Cómo se sacrificó para salvarte a ti? ¿Eh? ¿Y ahora podríamos detectar a Estrega cuando quisiéramos? ¿Eh? ¿Por qué no está tu novia? La muerta Esto... ¿Qué estábamos hablando? Ah, sí ¿Por qué no les localizamos a Estrega y ya está? Porque ya no hay ninguna novia muerta que nos interrumpa para poder localizarlos e ir a atacarles directamente y a tomar por culo ¿Eh? Si... Si tu novia muerta ¿Será mejor...? ¿Será mejor que se apresuren para que podamos destruirlos aunque podemos ir a por ellos? Estoy de acuerdo No... Les perdonaremos lo que les pasó a Shinji y Chidori Deja de hablar de Shinji Ah, buen perro Está furioso ¿Eh? ¿Está de acuerdo con nosotros? Sí, está de acuerdo también en que podemos simplemente... Oye, Fuka, haz la cosa esa de la mente con la persona y... Y buscarles Por ahí andarán Si les podemos localizar Son las únicas otras personas con... O sea... Las únicas otras personas con... Personas ¿Por qué no les buscamos y ya está? Ya no hay... Novia muerta ¿Qué nos impide? A lo mejor es porque vamos poco al váter Vamos al váter Pero eso me pregunto ¿Por qué cojones no... No decimos a Fuka Vamos a buscar a Estreca Que seguro que está entramando algo Ah... Ea ¿Qué más da? Aquí abajo está el chiquillo otra vez ¿Te has movido? Todavía estás tomando café desde no sé cuántos días Han pasado tantas cosas que se me olvida Que es Navidad Uy, es verdad Es casi Navidad Que es casi Navidad Es como si estuviera andando en sueños Abrí mis ojos y era como... ¡Oh! Abrí mis ojos y entonces era como... ¡Oh! ¡Navidad! Eeeh... Sí Es casi Navidad Eso es verdad Vamos a hacer Santa Secreto o algo ¡Ah! Fuka Contigo quería hablar ¿Te acuerdas de la novia muerta de Shin... De Shinji, no? Perdón Del otro Aquí hay un árbol de Navidad Pues es Kun ¿Cuál crees que es el auténtico sentido de la Navidad? Estrega Eeeh... Alegría en el mundo Paz en la tierra Con su mismo Y buscar a Estrega no es ninguna de estas tres opciones Porque tal vez deberíamos proponérnoslo como... Objetivo, si no de Navidad, de Año Nuevo ¿Alguien quiere buscar a Estrega por hacer algo? Que es que este mes no hemos hecho nada ¡Joder! Capitalismo Siempre es el capitalismo o el consumismo ¡Consumismo! Bueno, desde una perspectiva de negocio es cierto No, no, desde una perspectiva de todo ¿Cuánto? Porque el árbol ese no lo has cortado del bosque, ¿a que no? Y los adornos que tiene tampoco los has comprado Pues con nada más que con la tontería Ya estás participando Eres parte del problema El espíritu de la Navidad Debería poner una sonrisa en las caras de todo el mundo Todos muertos Así que seamos felices Y una cosa ¿Buscar a Estrega para celebrar la Navidad? A lo mejor quieren pavo O que les trinchen una de dos Porque una de esas dos cosas podría ocurrir o algo, ¿no? ¿Quieren? ¿Quieren buscar a Estrega? ¿Nadie? Podría contestarle el resto de opciones pero que le den por culo Me voy a jugar el MMO Hasta que lo cierren Que va a ser ya mismo Y las otras suponemos que están metidas en el cuarto de la otra De Yukari Así que venga No crees que puedas volverte más listo Pero puedes jugar el MMO a casco porro Ya que tengo una persona con nombre improduciable Debería subir esto de nivel Juguemos A ver Dentro del Hospital de Nularvale Maya no está en el área Ya subíamos al nivel 10, ¿verdad? Creo que sí Una luz misteriosa envuelve a Tatsuya Distrito Conan ¿Nos hemos movido del hospital? Un cielo de color gris se extiende hasta donde te alcanza la vista Un Un paisaje desolado Aparece delante de Tatsuya Maya está observando a la distancia Te vi loguearte así que te traje aquí Con magia Lo siento Ah Ha subido el nivel Qué cabrona Teníamos un pacto secreto Debería Está escribiendo bien yo creo Debería pedir disculpas ¿Sobre qué? Oh, no te preocupes Sobre haberme teletransportado Ya ves Has hackeado el sistema para teletransportarme ¿Sobre qué? Oh, no te preocupes Hemos visto lo que hay fuera del hospital Por Dios Es la última frontera Vamos a morir todos Sin lugar a dudas Sobre mis K Moriremos sin saberlo Pero no hemos completado la historia de Supongo que con la historia del Roavitis Aparecerá Eventualmente Honestamente no me acuerdo Eh, no No te preocupes Esto da igual Si es el nivel 10 Aquí da lo mismo Ya todo lo que digamos Nota suya Si sigues Siendo Bueno Entonces no podré avanzar No podré Olvidarte Básicamente Magia parece determinada Quiere dejarnos atrás ¿Recuerdas como dije que le enviaría Nuestras conversaciones a los administradores Antes? Hace un mes No creo que lo haga Has entrado en Vale, menos mal Porque sabes que es una estupidez muy grande ¿No? Ahora Cerrarán el servidor Seguro O sea, seguro Eh Y por esto es lo Por lo Y la segunda opción es Y por esto es por lo que estás deprimida Es esto por lo que estás triste Mis K No sale en ninguna parte Es como Shinji No existe tampoco Es un producto de la imaginación No sé de qué estáis hablando Ahora cerrarán el servidor Segurísimo O Es por eso por lo que estás triste Que honestamente da igual Porque si es realmente el nivel 10 Me parece que puedes decirles Que has matado a su padre Y a la gente le da igual Pero bueno Uh A lo mejor deberíamos decírselo a Yukari Porque sí Es por eso por lo que estás triste Eh Tal vez, pero Quiero decir Por otra cosa también Maya parece nerviosa Maya está Pataleando O sea, se está pegándole patadas al suelo En plan así Que no sabe qué decir Lo cual es un movimiento un poco raro Que pueda hacer un MMO Pero bueno Leí nuestras conversaciones de chat Y no me gustó lo que vi ¿Qué clase de persona juega un MMO Solamente para quejarse de los De sus compañeros de trabajo? No tendrías que haberte No tendrías por qué haber estado Por qué Por qué haberme aguantado haciendo eso Lo siento Más caritas Esa cara que es siquiera Bueno, da igual Parece que le estás pegando un cabezazo a la mesa Menuda profesora soy, ¿verdad? Menuda Y no sabemos cuál eres definitivamente Por cierto Eh Sé que parece como si me estuviera acobardando y eso Pero No Entregar el log de las conversaciones No hubiera valido para nada Mayita sea Estoy pensando en dejar el MMO hoy No creo que te vea nunca más Seguro que no Segurísimo que no Vamos Casi Si que esto lo miro Pero casi seguro que no Esto es repentino O te echaré de menos Esto es repentino O te echaré de menos Uh, sí, es verdad Se lo podemos decir a cualquier compañero Ninguno tiene padre Lo de que hemos matado a tu padre Que fue culpa nuestra o algo Esto es repentino O te echaré de menos He matado a tu padre Y besado Te echaré de menos Aunque no realmente Pero Yo te echaré de menos más Maya parece feliz Ya que Nadie puede ver Mi cara En el Internet En la interweb Eh Podría ser Podría ser Mala Ni idea Así que tendré que mirarme Enigma en el espejo Y hacerlo bien Sí, bien Nunca Me hubiera dado cuenta De esto sin tu ayuda Creo que me he saltado algo ¿Qué? Tatsuya Me enseñó A A ser Precabida A ser pensativa Incluso cuando no estoy Alrededor de gente Maya realmente confía en ti ¿Tu relación es más fuerte ahora? ¿No nivel 10? ¿Tu relación es más fuerte? ¿No ha dicho lo que has creado Un vínculo super mega guay Del infierno? ¿Es solamente el nivel 9? ¿Me está emocionando Y aquí para nada? ¿Tú eres yo? ¿Yo soy tú? Ah no Sí es el nivel 10 El vínculo Que se ha nutrido Que has nutrido Por fin ha madurado El mejor Poder más profundo De la arcana Del ermitaño Por fin está libre Se te ha dado La habilidad de crear A Arajavaki 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 ¿Qué más da? La Forma definitiva De la arcana Del ermitaño Pero si tiene musiquica El juego El social link Del juego Ahora que hacemos Los domingos Del juego online Ha llegado a su máximo nivel Has Dominado El social link Este enlace social Y ahora puedes Esto te lo repiten dos veces No sé por qué ¿Has creado un vínculo Que no puede ser roto? Y ahora podemos crear Una persona que tampoco crearé ¿Y os acordáis cuando dije Que iba a ver Si podía Mirar Como se creaba A Alice Para hacer la puñetera misión Que me faltaba De lo de crear personas Se me ha vuelto a olvidar ¿La podéis mirar luego? Aunque no creo que vaya A hacerlo ahora Por si acaso Tenerlo preparado ¿Cómo se crea luego a Alice? Porque tenía que hacer Una misión todavía De fusionar personas Y no la he hecho Bueno, da igual El ermitaño Es más mejor Y eso Bueno, sea mejor Que me vaya ahora Dibujé Algo en la arena Para ti Tío, ¿qué clase de MMO Te deja hacer esas cosas? Porque molaría Mira el suelo Una vez que me desbloquee ¿Vale? Poder dibujar en la arena Poder pegarle patas Poder yo que sé Escribir tu nombre Meando en la nieve Y cosas así Cosas interactivas Que necesitan los juegos De verdad Pero bueno Es un poco embarazoso Es un poco embarazoso Pero trabajé duro en ello En escribir en la arena Si subes una foto De esto a tu A tu Es un MMO del futuro En el futuro En 2009 Si sacas una foto En tu móvil La podrás tener Para siempre Ni siquiera Lloro durante las Novelas románticas Durante las películas románticas Pero Mis ojos estarán rojos Esta noche Recuerda Pensemos en positivo Jeje Tatsu Gracias por todo Maya Se ha desbloqueado Buscas el área Donde Maya estaba parada Y hay un mensaje Escrito en la arena Lea hacia abajo Te quiero Básicamente Sacaste una foto Con el móvil Sacaste una Captura de pantalla Y te la enviaste A tu móvil Mira Ni siquiera sacas La foto con el móvil De la pantalla De que lo que se ven Las líneas Estas para abajo Es perfeas Has obtenido Fotografía Básicamente Datos de captura De imagen Guardaste Tus recuerdos Con Maya Dentro Profundamente De tu corazón Y te desbloqueaste Y no volviste a entrar Nunca más Porque al final Estás aburrido El enneo Que juegas así O sea que Pensemos en positivo Vamos a morir Para celebrarlo Se ha despedido Como ha participado En las conversaciones Todos los días Escribiendo como el culo Ay Las respuestas Las respuestas Los resultados Del examen Estarán puestos Hoy Vaya por Dios Fallé una respuesta De putos años Me cago en Mola que haya tenido Que escribir en la arena Lo de leer hacia abajo Pero bueno Ay Los resultados Están Puestos Decides ir a ver Los resultados Del examen Aunque Vamos a morir Todos ¿Qué más da? Oh Has sacado la mejor nota De tu clase Pese a haber contestado mal Una pregunta Por ser Tontico Pero bueno Todo el mundo Te está mirando Con respeto Tu encanto Ha aumentado Aunque tampoco sirve Para nada Somos un anuncio De Axe Ahora mismo O sea Da igual que suba Somos Lo más encantador Del mundo Somos como Los perricos De escotes Y todo eso Es que es imposible No quererlos De repente Recuerdas algo Misuru Prometió darte un regalo Si sacabas La mejor nota Pero eso Eso Ya pasó Pero no pasó Creo que no me ha llegado A dar nada todavía De gracia La hora del almuerzo Que se termina Decides volver a tu clase Adiós